Ya arrancamos recién con los espejos porque en el cuartel ya tenemos chicos de los colegios que como el sábado empezaron a ir a visitarnos ya hoy a la mañana, así que bueno, ya como que arrancamos hoy, el 9 de junio, ¿no? Bueno, bien, contento por un año más de vida, de institución en el pueblo, así que no, bien, suerte, todo bien, mucho expectativo. ¿Qué es lo que tienen pensado en esta celebración? ¿Han pensado algo en realizar? ¿En qué es lo que tienen preparado? Sí, está todo armado ya, bueno, como siempre, todos los años, los chicos de los jardines, los colegios que van a conocer el cuartel, ver los móviles, el cuartel en sí que quedó muy lindo terminado, que es el que se la va a dejar terminado, dan parte del cuartel, el 80% está listo, y mostrar el cuartel, es un poco la idea a partir de hoy a la mañana con los chicos, y después el día sábado a la mañana a las 8 horas nos vamos a juntar en el cuartel, se llena todos juntos, y después a las 9, más o menos, precisamente a las 9, 9 y 15, 9 y 30, nos vamos a llegar hasta el cementerio a hacer unas flores a los bomberos que han caído en bomberos, se han fallecido por lo que sea, por lo que sea, hay bomberos que han fallecido hasta el cementerio, y con los familiares, y bueno, después a la tarde, a las 12 del día, el toque de sirena tradicional de todos los años, al mediodía, de un minuto, y bueno, a las 16 horas aproximadamente es el acto en el cuartel, que se tejo el 2 de junio del Día del Bombero. Bueno, ya está todo preparado entonces como para celebrar este importante día que es para ustedes los que todos los días, mejor dicho es el Día del Bombero, ¿no? Porque con tanto esmero, sacrificio, y siempre a disposición de la sociedad, ¿no? Esto que ustedes es el cometido y su vocación. Sí, 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 el Día del Bombero es como el Día de la Madre, es todos los días, pero bueno, es un día especial que está, así que sí, la verdad que se trabaja día a día, arduamente, la institución adelante, tanto de parte activa como parte de comisión directiva, y se ha hecho un buen trabajo, y bueno, la institución está pasando un buen momento, y eso es importante que uno pueda festejar eso, ¿no? Más que el Día del Bombero, también la institución está pasando un buen momento, así que, sí, quedan todo el mundo invitado de que ha llegado el acto, gente del pueblo, quedan todo el mundo invitado para que ha llegado el acto, luego tradicional caravana, como todos los años, vamos a hacer un poco de ruido en la localidad, y bueno, también conmemorando el Día del Bombero, ¿no? Bueno. Que se diera a las 18 horas, para no se pongan tan frías, y a las 30 horas se diera el Día del Día del Bombero en el pueblo. ¡Gracias!